La una en punto Es un reloj humano Bueno, buenas noches Mirá, casi casi la productora de Velo Furlan Falla con el albio, pero como ocurrió No, nunca, estuvo al límite Estuvo al límite Bueno, Juan también está al límite Llegué justito, ¿no? Llegué la una en punto Qué límite Bueno, te olvidás el saco ¿Dónde estoy? Yo no, no ¿Cuándo me viste? Las mangas, digo No, no Es un nuevo modelo Se viene el verano, Franco Se vuelve el verano ¿Estoyó el verano? ¿Cómo anda Guido Martínez? Muy bien, vos Bienvenido Me estoy a remangar mano ¿Qué pasa con tu co-equiper, con tu socio? Acá Con tu socio en el desierto Acá está Ah O no está dando la cara por la estafa en Dígalo Que dibujo de ayer Qué robo, qué descarado Mirá, ni ha hecho trama, ha hecho cosas Pero lo de ayer Es una confabulación A mí me hicieron quedar mal como que no sé dibujar películas Y me habían confundido con la película Porque la película era Indiana Jones En busca del arca perdida Y no me dijeron la palabra Indiana Jones A mí me escondieron detrás de un título en español Scarface Pero por suerte la gente Era Scarface, era cara cortada O sea, ponelo en inglés, ponelo en castellano Pero le pusieron el precio del poder Y me había confundido con otra película Había una serie argentina Sí Que llamaba El precio del poder Es como que Cocún le pongan el huevo Claro, más o menos Es como Misión Imposible le pongan Nación Secreta ¿Y cómo sabés qué es? Yo antes que nada Lo que quiero decir Pedir disculpas Sí, te escuchamos No, es justamente Yo no tengo que pedir disculpas Ni tampoco mi compañero que está aquí Pese a que no quiera dar la cara Porque en las redes sociales Numerar Red Despiertos Empezaron Ah, son unos tramposos Claro, ustedes Y la producción elige Perdón, ¿qué producción? La producción del pase La producción de Red Despiertos No, no, la producción del pase La producción de Red Despiertos Bueno, hablá con tu producción que se quede Tal cual, Guido Tal cual Damien, más corto Damien, más corto Damien, más corto Damien, lo que dijo fue El árabe El árabe El árabe Oh, la primera vez que habla por el La producción Lo que dijo O sea, loco La producción del pase Amigo, es la producción del pase Que generalmente juega en contra de Red Despiertos Pero que esa es lo que va Y Penone, ¿no? Ah, ¿está Penone? Sí, está Penone Negro, ¿está sin barba? ¿Viste? No, ya me viste ayer aparte Está exactamente igual Claro Bueno, pero lo que quiero decir Es que seis sobres con seis películas Que se escogen al azar O al horno, como quiera Bueno, saquen ese biograf que es un espanto Si ustedes decían Indiana Jones Le iban a sacar igual Iba a ser válido No sé por qué se enoja No, si decían Indiana Jones El tema es Franco nunca supo que era En busca del arca perdida Y bueno, eso ya no es problema nuestro Sí, claro Exactamente Era su década De hecho, uno de nuestros cámaras Después dibujó en el pizarrón De la mejor manera la película Y... Pero porque sabía Que era en la zona Sí, claro Sí, pero lo supo cuando Vio él en busca del arca perdida Bueno, perdón Esa te la tomo porque Vos decís Gracias, Dami No te preocupes Podemos anular este recurso Que nació hoy Que morirá hoy Por favor Chicos, igual lo entiendo Pará, pará Van a seguir llorando Ya pasó la competencia Ya perdieron y ya tenemos que pasar al siguiente episodio La competencia del día es entendible Ahí está la de... Sí, porque bueno Uno sabe que es Indiana Jones Con L No, no, no Uno no El precio del poder con Scarface No, no estafa Eso no Bueno, listo Vayan a quejarse a la Conmebol Vayan a quejarse al escritorio Nosotros no tenemos nada que ver Ya pasó Vinimos, jugamos el partido y listo Ya pasó No puede estar llorando cada vez que pierden Negrito, bajemos un cambio Que el sábado tenemos que agarrarnos de las cinturas ¿Vas a preparar unos tragos? No, no Tenemos una celebración Y quiero que lleguemos en armonía Vamos a llegar en armonía Ustedes están llegando en desarmonía Tenemos casamiento ¡Uh! Claro Bueno, aclaremos Vamos a ir discutiendo la combi Parece que te vas de joda por ahí No Tenemos una obra de viaje Claro Un evento Un evento Vamos a ir discutiendo Este tema queda pendiente Exacto ¿Podemos hacer una competencia en la combi? ¡Ah! ¡Uy, ven acá! Uno de mis temas favoritos ¿Podemos hacer una competencia en la combi? ¿Y registrarlo? Es la combi en tutela ¿Tienes su idea? A jeep card y en la máscara Te agradezco Con risa, sí Contemos a la gente que ustedes van a ir en combi, ¿no? Desde Capital hasta Duarte ¿Cómo? ¿Y vos no? ¿Nos dejás solos? Yo prefiero ir en un vehículo más seguro ¿Qué quiere decir? Creo que la norma ha sido 9000 ¿Voy a hacer una pregunta? Franco, ¿vas a la iglesia? Sí, por supuesto ¿A cuál? A la iglesia... Donde se casa Penone Y escuchame ¿Y por qué entonces no venís en la combi? Porque vos dijiste Porque no me gusta trabajar con ustedes Porque son muy revoltosos Ah, bueno Eso ya de hombre grande Eso ya de hombre muy mayor, ¿eh? Muy mayor Podemos llevar mate Está escuchando Horizonte Podemos llevar mate Es como para la hora del almuerzo Porque ahí se casa A las 5 Se casa a las 3 y media de la tarde Claro, a las 5 nos viene a la combi Así que podemos ir con unos Bichochitos de grasa Con mate Eh, bueno Qué horror y del casamiento Tomando mate Disculpa No, no ¿Cómo vos decís tomando mate? Por favor A ver Yo termino de almorzar Me fumo todo el casamiento La ceremonia ¿Cómo te fumas el casamiento? A ver Sí, se casa él Ah, bueno Está bien ¿No te emociona Cuando entra la novia de blanco? De estirarme a tocar La cola de la novia Porque dice que trae suerte ¿Qué pedido es? Ah, bueno No, para que te pueden denunciar ¿Qué pedido pasa la novia? Aparece una calva Con la mano estirada Es un... ¡Qué miedo! Esto sí Esta me emociona Y la ve María también Eh... Perdón Después 5 de la tarde Yo ya tengo ganas de algo Para llegar despierto Una buena cosa Cortamos una botella por la mitad Claro Vamos a un viaje Y listo Ya está Ponemos hielo y vamos Yo llevo el mate ¿Qué bajón? ¿Ves por qué no voy a la combi? Guido ¿Por qué no voy a la combi? Me voy en el Tauro Vete en el Tauro Vete en el Tauro Yo voy a llevar el mate No quiero que me pidan mate En todo el viaje ¿Y después qué vas a hacer con el mate? Deja la combi Che, ahora a Perón Se fue a casar a 100 kilómetros de la iglesia Es una cosa de... Es insólito Hay un montón de cosas insólitas Así hizo el pase Así fue la producción Che, dejó la iglesia a 100 kilómetros del salón Una cosa No, pero escuchá, Franco Che, ¿qué hacemos? ¿Nos vestimos de día o de noche? Y empieza a las 5 de la tarde Y termina a las 4 de la mañana ¿Qué hago? ¿Cómo lo he visto? Un boxer y un moñito arriba Claro Bueno, pero es cerquita No, no La iglesia en Palermo De hecho, Matute se enteró hace 2 días Que era 100 kilómetros Y le dije Bueno, sumate con nosotros a la combi Somos 42 en una ¿42? Sí Por eso bajó el 3 Muy bien Bueno, podemos sacar ese videógrafo Por favor Sí, está hace 2 horas Renzo, ponete a laburar Más allá Más allá de lo que sucede el fin de semana Quien va a estar muy nervioso el fin de semana Casario no, por favor Quien va a estar muy nervioso el fin de semana Porque pese a que postergamos un día Su navidota Pero el señor Franco Ismael Mercuriali ¡Franco Ismael! Miguel ¡Franco Miguel! ¡Me muero! ¡Es excelente! No, vos no se llamaba Miguel Te pido más respeto Que yo lo quería mucho Pará, pregúntale Preguntale al negro el segundo nombre No, basta ¿Cómo te llamas negro el segundo nombre? Decilo, ya está Revelemos todos los segundos nombres Fernando Ramón No, mentira ¿Te llamás Ramón? No, no viene el caso, chicos Guido, por favor Estás riendo de Franco Miguel ¿Qué te llamas? ¿Es verdad que tienes el nombre Del presidente de la nación Como segundo nombre? ¡Ah, la pelota! Es un nombre muy importante, eh ¿Cómo te llamas negro el segundo nombre? Sonando Alberto Terminamos acá Sonando Alberto El derecho de nacer, ¿no? ¿Vos es Javier? César Javier Es mi segundo nombre ¿Y el primero era? César César Javier César César Cuando vino a casa Dijo de seguridad Está César para entrar César Mónica y César ¿Vos Guidingui? Alejandro No, no lo sabía Guido, Alejandro La gente le dice Diego igual No le pega a ninguno Nuevo nombre Muchos me dicen Diego Bueno, ¿y Juan? Manuel Manuel Bueno, no sé por qué Muy original Manuel Lo que quería decir era Manuel con mamá Manuel con mamá Franco ¿Vos sos el encargado De cocinarnos un biterlo tonato? Sí El plato más rico de lo que tocó hasta ahora Todos tuvimos consejos de una eminencia en la cocina de un chef ¿A quién has elegido, Franco? Por favor, salude Bueno, necesito asesoramiento, como ustedes saben, para cocinar Que no va a ser para el día lunes, ya aclaramos El martes El martes El día martes Con cuestiones de logística Ya tenemos en comunicación al experto en cocina ¿A quién? A quien me va a hacer ganar, tal vez, la triple corona Tal vez Parece que hay que tirar El 2019 es Pará, ¿qué sos? Mi año Con el balón de oro Hay que tirar un poco, parece La triple corona, tiró Sí Los odontólogos te lo hacés Bueno, parece que nos colgaron la Bueno, es una producción difícil Hay que entender que Pero metés suspenso Sí ¿Qué es lo que tenés que hacer? Repetime Tengo que hacer biter toné Un clásico de la Navidad O sea, la gran idea ¿Con qué tipo de carne se puede llegar a hacer? ¿Sabés qué...? Con lengua No Con pelleto Te la podés jugar también y podés hacer un biter toné vegetariano, ¿eh? Ojo ¿Cómo se hace? Y bueno, con... Con berenjenas puede ser Texturizado Muy bien Soja también Bueno, necesito asesoramiento, no sé ni cómo empezar No sé ni dónde ir a comprarlo ¿Sabés qué sirve, qué ingredientes tiene? No tengo ni idea Yo sé, para mí, conozco un ingrediente, algo que no puede faltar y es fundamental Anchoa Exactamente No, no, por favor, sin anchoa, te lo pido por Dios No, ¿cómo sin anchoa? ¿Tenemos conectado? Papi Pará, Franco, ¿aceituna o alcaparra? ¿Aceituna? No, alcaparra ¿Aceituna y alcaparra? Yo se lo preguntaba a mi chef Aceituna y alcaparra, Franco Pero al tú no, por favor ¿Mi chef te lo? No, al tú no, anchoa lleva ¿Anchoa? No, anchoa no, tampoco Parece que está conectado, Franco A ver Bueno, gracias por atendernos a esta hora de la noche Hola, Mica Hola, Franco Hola, chicos, ¿cómo están? No te puedo creer No te puedo creerlo, no Sí, ¿por qué? ¿Qué esperaban? Profe de cocina de Franco Al chef del Four Seasons Pará, ¿cómo profe de cocina? Chef de Franco Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Mica Bienvenido Ahora se supo Bienvenida, Mica ¿Se supo qué? Que va a darme los tips para que yo cocine el Vittelto Lo que siempre estuvo cercano a tu preparación Pará, Mica ¿Vos te vas a someter a un cuestionario Que vamos a ir directo al hueso? ¿Estás comprometida a eso? Es muy filósofo lo que vas a preguntar, ¿eh? Estoy comprometida, preparada A que pregunten lo que quieran Y a darle la receta a Franco, por supuesto Para que haga un rico Vittelto Para ustedes Para que lo haga él, ¿no? Por supuesto Bien ¿Qué nos puedo hacer? Una primera pregunta para derrumbar un mito Y que tu figura, amigo ¿Alguna vez cocinaste en lugar de él En alguna de las ediciones pasadas De este concurso gastronómico? Que directamente la primera pregunta es ¿Qué fue? No Jamás Cocinó él Pará, Mica ¿Sabés que...? No, mirá que la... Por favor No se tiren besos al aire, Franco Escuchame, Mica Sabés que está bajo juramento, ¿no? Que no Que es un delito federal mentir en este momento Pero Cocinó él, chicos Yo con esta cuchinota Dulcinota Y navidota Yo ya gané ¿Sabés por qué? Porque ahora Franco Sabe dónde queda la cocina en casa Excelente Bienvenida Estorbiciante Antes no sabía No sabía dónde estaban los utensilios de cocina Ni sabía dónde estaban los condimentos Ahora sabe todo Sabe batir Sabe cortar zanahoria Pará, eso es lo que te iba a decir La zanahoria no era tepera Hemos visto él parado al lado de la olla Haciendo... Venteando ahí Pero hemos visto siempre que el producto ya iba cortado a la olla Nunca ni siquiera se hace a cortar un morrón Una zanahoria No, no, no La zanahoria para hacer la carrot cake la rayó él En realidad con ayuda de la procesadora Bien, está bien Está de vale, valiente El diseño Pero aprendió a usarla Le creen A Mika si a vos no Mika hubo una jugada clave de Franco En una de sus preparaciones Que fue el reloj humano Que contenía a los cupcakes Tenía demasiada producción para que sea franco ¿Querés decir, querido Buti? No, quiero saber si él también ejecutó esa idea Y la llevó adelante Fue su idea ¿Fue su idea? Sí En realidad Dijo Necesito Que la una en punto Esté en esta preparación ¿Qué te parece que hagamos? Si entre los dos Ah, bueno Conversamos Bueno, pero conversamos Una pareja Es una pareja Es un diálogo Tenemos diálogo Mirá, pasó esto en el canal Hoy, hoy ¿Qué te pasó a vos? Y yo le cuento lo que pasó acá Ella me cuenta lo que pasó allá Y bueno, y así va Un brainstorming Mika Perfecto Yo tengo otra pregunta también fuerte para hacer A ver Sí, pero perdón Antes que haga la pregunta Un comentario nada más Esto no era que me asesora a mí Me da los tips Después ya vas a tener tu tiempo Me asesora el sábado Ok Escuchame, Mika Sí Hasta ahora hubo Si no me equivoco Esta es la cuarta Pero hubo tres certámenes En los cuales participaste De la cuchinota Dos salados Y uno dulce Sí Siendo campeona Punto com No, siendo campeón En el primero Y en el último ¿Cómo te cayó El tan bajo puntaje De los Malfatti? Decir la verdad Una puñalada en el corazón Ah, bueno, pero Es cierto Me dio pena por Franco Porque puso tanto ingenio En los Malfatti Quería que salgan redonditos Y lindos Y yo le explicaba Que no los tenía Que manosear tanto Es cierto Y él los quiso hacer Como los quiso Como nos hizo ver O sea A su modo Y así nos fue ¿Cuánto amor le puso? Así nos fue Así nos fue Así nos fue Es pluralísimo El plural siempre es cierto Que nos revierte el saludo Lo vive como propio Mica No, pero digo Así nos fue Porque yo participo Filmándolo Y bueno Pero sí, es verdad Exactamente Mucho tiempo Bueno, Franco Tenés que hacer un biteltoné ¿Qué le dirías A tu consulge? Bueno ¿Por dónde arrancamos, Mica? Bueno Primero tenés que ir a la carnicería Y comprar un peseto Vos tenés que ir, Franco No vas a mandarla a ella Un kilo y medio ¿Cuánto? Un kilo y medio aproximadamente De peseto Y lo primero que vas a hacer Va a ser desgrasarlo Sacarle la grasita más gruesa Entonces compró uno de dos kilos Porque si no Dónde está el cuchillo Indicale más o menos Segundo cajón Primero cajón Primero cajón Esperá Esperá Vamos a ver si Ya lo aprendió Porque supuestamente Lo tiene que saber el Franco ¿En qué cajón están Las cuchillas y los cuchillos? En el primer cajón Claramente Bueno Sí Los cuchillos son el primero Y las cuchillas También Ah bueno Conviven En el segundo Muy bien En el segundo Por carácter transitivo Muy bien Perfecto Bueno Tenés un kilo y medio Hay que desgrasarlo Viste Buti ya le sacó medio kilo ¿Cómo? Buti ya le sacó medio kilo Por eso viene chica a las porciones Les quería cuidar las arterias Agradezcan Claro Está muy bien Bueno Un kilo y medio de peseto ¿Qué hacemos después? Bueno Tenés una posibilidad Que es Bridar el peseto ¿Hacer qué? Bridar 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 Significa Atarlo Atarlo Lo atás para que conserve Su forma redonda Y los jugos Para que no se escape Pero acá en el peseto Lo podés obviar si querés Bueno Lo voy a obviar No lo atamos Yo até a mí A mí A mí Pero lo ataste después Señor Porque la receta Porque la receta indicaba Que el tuyo tenía relleno O debería haber tenido relleno Quiero verlo bridar Bueno Lo atamos ¿O no? Acá es para que esté perfectamente redondo Para que salga Lo brindamos Lo atamos ¿Con qué? Con alambre Como todo No Con el cordón y los zapatos Con hilo Muy bien Lo atamos con hilo Lo ponemos ¿Lo ponés en el agua? Sí Y ese agua Tiene que tener Una cebollita Cortada en cuatro Que le ponés Para hacer el caldo ¿No? Donde se va a cocinar Por una hora y cuarto Una hora y media Aproximadamente Este pelleto De un kilo y medio Dormís Que le ponés Zanahoria Cortadita Cuerro Le podés poner apio Algunos granos De pimienta negra Estás copiando mi receta Me parece Los dientes de ajo Dos o tres La dijimos Y ahí Lo ponés En fuego Medio a mínimo Lo tapás Que hierva Y lo cocinás Por una hora y media Aproximadamente Perdón Mica ¿Cuándo corresponde Tirar a las verduras Cortadas groseramente Para que le den sabor Al caldo Y cuando un buque garni Califica ¿Un buque? Un buque Perdón ¿Qué te hacían? ¿No diferenciaste la sal? ¿Un postre? El tipo fue una degustación Trajiste una mug de azúcar Trajiste una mug de azúcar Escuchen a los que saben Se utiliza una gasa Y se envuelve Distinto tipo de Especies chiquititas ¿No? Como puede ser Salvia Romero Orégano Se hace como si fuera Un saquito de té ¿Para qué se hace eso? Para que suelte el sabor Y no se te desparramen Por encima de la preparación Y después tengas que andar Un buque garni Un buque garni Bueno 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 Sí Las verduras las pones En el agua Cuando vos pones el pelleto Se cocina todo junto Y lo que yo le pongo es Granos de pimienta Y dos hojitas de laurel Ahí está Muy bien ¿Me puedo ir ahí? ¿Me puedo ir ahí? ¿Todo eso? ¿Lo puedo dejar una hora y media? Arriba la pileta ¿Me voy un ratito? Sí ¿Me voy a ir a...? Sí, sí, sí Tenés una hora y media Para descansar Mientras se hace Fuego mínimo Fuego mínimo Si así le va a quemar la olla Para ir haciendo el toné ¿O no? ¿Puede aprovechar el tiempo Para ir haciendo la salsa? Y alguna provisión Me imagino que va a tener también ¿No? Sí, claro Ahora tenemos que hacer la salsa Que es lo más importante El todo Es el sabor El gusto Exactamente Es lo que hace que sea toné ¿No? Ahí tenés el vite Exactamente Bueno ¿Cómo se hace el toné? Hacemos la salsa entonces Ponemos mayonesa Sí Y como decía Fabrati La anchoa es lo que le da El espíritu a esta salsa Muy bien No sea en cantidad demasiado ¿No? Chef Mika ¿Puede ser que algunos Utilicen atún En vez de anchoa? A suave Vamos a utilizar Vamos a utilizar las dos cosas Ah, muy bien Porque las anchoas Son apenas tres Porque son muy fuertes Muy saladas aparte Y muy saladas No nos tenemos que exceder Por supuesto a esta salsa No le vamos a poner sal Porque tiene muchos ingredientes Con sal Tres anchoas Acaparras, aceitun No sabía que llevaba a tu Entonces le ponemos Mayonesa Tres anchoas Le ponemos un puñado de acaparras Una lata de atún Preferentemente al natural Y un poquito de pimienta Es que sí Y esa salsa la vamos a mixear Mixear ¿Qué sería? Hay otra opción Con una mini primer Muy bien Claro Con la mini primer La otra opción es poner todo dentro A la licuadora Pero la salsa sale muy líquida Claro Y a mí personalmente Me gusta que se sienta más No sé a ustedes Que les gusta mucho el viteltoné Sí, me pasa igual Preguntá si le vamos el puntaje Minca Yo sí, perdón, perdón Guidingui Sí La alcaparra va en O sea, va en medio De este licuado de gustos O se desparraman las alcaparras Por encima del viteltoné En las dos Va en este licuado de gustos Y después cortadito Y después las usamos para decorar Por eso agarramos Un puñadito para la salsa Y un puñadito para terminar el plato Muy rico Muy bien Mica, una consulta ¿Le podría preguntar a su alumno Al alumno Mercurialis ¿Dónde tiene la multiprocesadora? Abajo de la cama Sí, claro Lo vas a ver Responder bien ¿Dónde está? Está abajo Porque en este año Que he cocinado tanto Como nunca en mi vida Está mano Sí, está mano Está abajo ¿Abajo de qué? ¿De la pileta? ¿Abajo de la cena? Sí, digamos Entre la pileta Y las hornallas ¿No? Excelente Está ahí Gracias Mica Incomprobable No, no, no Está ahí Yo doy mi palabra de honor Está ahí En vos creemos Muy bien Perfecto Bueno, entonces tenemos ahí El toné con las alcaparras El licuadito Y nada Ya está Y el pecheto Bueno, y también podemos usar Un poco del fondo de cocción Del pecheto Para aligerar un poquito La salsa Y nos quedó Muy espesa Qué rico esto Me dio hambre Una pregunta Sí Solo La decoración Final Solo se limita a alcaparras O puede llevar Huevo rallado ¿Va en el biteltoné? No, me parece que no va Puede llevar huevo picado Pero picado muy chiquitito Junto con las alcaparras Y también un poco No como el huevo Que picaste vos en el matambre Puti Al mío violente No, el de Guido ¿El mío del interior? Yo prefiero que no El huevo picado Pero si a ustedes les gustan Le decimos a Franco No, yo te diría que no No, no No va a quedar No, no No va a confundir El gusto más sencillo Van a aparecer todos los mismos platos Si no Estos últimos tres Perfecto Entonces Franco Tenés que sacar el huevo picado Muy bien Sin huevo Entonces ¿Aceitunas? ¿Aceitunas sí? No lo pongas directamente No, con aceitunas no ¿No le vas a poner aceitunas? No Solo alcaparras, negro Mmm Qué falta de puntos va a tener No, negro No No lo llevo a negro Con lo que me gustan Las aceitunas descarosadas Si querés te hago una picadita vos Para vos Te pongo unas aceitunitas Ah, bueno Me gustó Me gustó Mica, lo tengo que hacer yo Mica, colate Yo estoy un poco Pero el biteltoné no Bueno, listo Ponemos aceitunas para esperar A la espera Alguien le pone aceitunas De hecho En el video Dame por favor Que está pasando recién No, pero si va a ser Que debo confesar Perdón Debo confesar Que creí que era Franco Mientras estaba Y yo Che, pero qué gordo que está Hasta que después me dijo No, porque todavía no había hecho El biteltoné Yo ¿Cómo adelgazó Franco? Pero le pone Un poco de mostaza Míralo a Franco Y un poco de aceitunas A ver, una pregunta No es que te quiera condicionar La mayonesa ¿Va a ser La que se compra industrialmente O va a ser mayonesa casera? No, industria No, tiene que ser la industrial Muy Bueno, bueno No, Buti Vos le querés tirar tierra A la preparación de tu compañero No, yo quiero Que cuando me dijeron La rusa la vas a hacer vos O vas a comprar al jardinero Y le vas a comprar mayonesa No, pero vas a comparar No, por eso es distinto, Buti Porque la mayonesa No la hiciste vos Lo que estábamos hablando Era de los Ah, bueno Yo le puse un toque Pero la mayonesa casera También implica ciertos riesgos Que yo preferiría Evitar Evitemos Hay que tener mucho cuidado Con la mayonesa casera No se puede Perfecto Después la reemplaza Mirá, acá el muchacho Le está poniendo aceituna Mirá, mirá que aceituna Porque no le puso alcaparra A ver Fabrachi que sabe tanto ¿Van a aceitunas o no? Sí Para mí van alcaparras Ah, bueno Perfecto, alcaparras A full Después lo que pasa Es que después uno puede ir variando Claro Puede ser por el presupuesto Se la puede jugar un poquito también Cada uno con su toque personal Claro Yo hice por ejemplo Una torre de faina Bueno Y no ven ustedes también, viejo Claro Está muy bien Y lo que también es opcional Es ponerle una cucharita de mostaza Ah, qué rico Claro Pero una cucharita Vas a subir puntos ahí, eh Muy bien, una cucharita Dijo, ¿con qué regarlo? Tiene lo salado de la anchoa ¿Con qué marida decís? ¿Con qué marida? Yo creo que va con el vino, ¿no? Me parece Con algún vinito pinto, puede ser Un poquito más abajo Un pinón noir Un pinón noir, bueno Un pinón noir, puede ser Muy bien, ¿cómo no? Muy bien No en la comida, ¿no? ¿Me estás preguntando? No, no No, no, claro Ah, perfecto No, por ahí pensé que eras pecheto al vino Helado, no Para regar al curado Pero no, no Yo me refiero para que el paladar sea una danza Claro Bueno, tenemos el menú entonces para el martes que viene Mica solamente me hizo este asesoramiento Mis manos Y todo lo que ya he tomado nota Va a ser parte de Usted es una ventaja ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué? A menos El cocinero no durmió con el negro El que le dio los consejos O puede repreguntar un poquito más Puedo repreguntar Puedo repreguntar Pero en el momento que cocine Mica estará, no sé Paseando a Lola Voy a estar haciendo otra actividad Y lo va a estar filmando uno de los chicos Para que elijan creer nuevamente Siempre Vamos con un camarógrafo del canal Si no, si es necesario Y una pregunta más Supongamos que esto lo elaboran el domingo o el lunes ¿Heladera? Claro, heladera No como la de Guido que durmió abajo Se estaba enfriando Papel metálico Digo, la salsa se mezcla al mismo momento ahí con el biteltoné O trae las cosas por separado y la rocía acá No, 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 no Va toda la heladera, todos juntos O sea, la salsa y con el biteltoné Claro, si no, en qué momento agarra el gustito Exactamente Bien, negro Bueno, no es una pretexta, chicos ¿Cómo vos? Y aparte, otro tip, Franco, que vas a tener en cuenta Cuando vos termines de cocinar el biteltoné Que se enfríe adentro del caldo Oh, adentro del caldo Para que tome más sabor todavía Yo lo hice con el... Adentro del caldo Claro, lo dejás en la olla Te apagás la hornalla y dejás que la pieza de carne se quede enfriándose dentro del caldo Un rato más Yo le dije una hora más Una hora más Te dono un consejo Bueno, muy bien Estoy bien preparado, me parece, para este desafío ¿Y vos lo decís? ¿Sí? Bueno Mica ha dicho claramente que hubo un cambio en mí Que conocí la cocina gracias a la cuchinota Perfecto, esta pareja no deja de morir Y ya estás para cocinar ahora vos, ¿no? Ahora no se confunde verduras Porque antes se confundía las verduras ¿En serio? ¿Qué verduras confundía? Por favor, ¿qué verduras? Zanahoria con sandía, ¿no? Más o menos Esta con fruta se lo confundía ¿Podemos transpolarlo el criterio periodístico de identificación de datos? ¿O eso era? ¿Alguna vez? ¿Quién no se confundió una verdura? Mica, no sé Pero vos te confundías La radicheta Con la remolacha Para una cuestión semántica Una cuestión semántica ¿O no la distinguía? Porque yo te puedo entender un puerro De, no sé Con una cebolla de verdeo Con una cebolla de verdeo Claro Una radicheta Una radicheta de una rúcula Una espinaca y una selga Una berenjena de una No sé Una pata Tenés cuidado, negro Un pepino Está bien Y bueno Y un plátano Sí Pero bueno Una verdurita que uno se confundió Ya está Me pasaba con Kevin Bacon Y otro actor Bueno, pero ahora ya no se la confunde más Claro Exactamente Estamos muy orgullosos Ya aprendió por suerte De lo que lograste, Mica Ojo, Mica lo cocinó Y ustedes también Por supuesto Gracias a la cuchinota No cocinó toda la vida No es que No es que me casé con un chef No Te dormías poco Tuvimos años donde Yo conté Años donde tocabas el tito Que sonaba el timbre Y mis hijos decían A comer Hubo varios años Ah, mire vos A comer Sonaba el timbre Y te dije La comida Llegó mamá No había olor a ahogar Viste ese olor de cocina Como el perro de Pablo Sonaba el timbre Y empezaban a salivar Parecía una casa de solteros Sí, sí, sí Pobres hijos Pero por eso también Igual se los crecieron sanos Que es lo importante Claro, claro Con amor Es verdad Bueno, es verdad Sé cocinar de grande Pero bueno Lo importante es Es ir progresando En la vida Exactamente, Mica Mica, mil gracias Totalmente Un aplauso para la chef Sí, Mica Muy bien Bueno, ya nos vas a recibir Próximamente, ¿eh? Por supuesto Están todos invitados Nos vemos el sábado En el casamiento Eso sí, nos vemos el sábado Bueno, les mando un beso Muy, muy grande Un beso, Mica Un beso genial Un beso grande Chao, linda Bueno, el martes es esto, ¿eh? ¿Cómo le va a decir así A la profesora de cocina? Él nos saludó A Tefi Ruso No le dije Chao, mi amor Claro Por respeto al pollo Y por una cuestión de protocolo Se paremos un poco No las cosas Claro Bueno, el martes Entonces, no el lunes No, no el martes Tengo un día más para... Sí, encima correr con esa ventaja Que te va a descontar ya de entrada un punto Sí O tu máximo va a ser ocho No es mi responsabilidad No, ustedes saben que no es mi responsabilidad Tiene la culpa Tinelli, dale Exactamente, claro Está Tinelli Se pide Tinelli el lunes Nosotros lo vamos a hacer Bueno, le podés mandar un mensaje a Tinelli Y le decís, che, nosotros vamos a la cuchinota el lunes Claro, con Dup Vamos en Dup Hacemos un pase con Tinelli Hacemos un pase, ahí está Buena idea, buena idea Bueno, muchachos, nos vemos el sábado Nos vemos el sábado a la noche O sea, mañana A la noche Sí, lo sé Claro, porque es viernes ¿Lo entendió, Buti? No puedo creerlo Increíble En la tarde nos vemos También Pórtense bien en la copia Ustedes también Chao Chau Chau Pero muy buenas noches Bienvenidos al viernes Ha llegado, Guidi Ha llegado el viernes Finalmente Un saludo a Noemí Hoy me la crucé en el subte Ya se había cruzado una vez ¿Te acuerdas que un día pasamos un tuit? Que te habían sacado una foto Ah, sí Que vos dijiste que notaste o no sé qué Que está bueno Me la crucé yo Ahora Noemí ¿Se acopó te lo subió a las redes también? Directamente vino Se sentó a la mijoposa ojida Sí, y me contó la situación Así que Beso grande para Noemí Para su marido Que nos miran todas las noches Le mandamos un saludo grande Y Madrid se levanta bien tempranito Sí Y se queda hasta tarde Así que bueno Y que se divierte mucho Así que gracias A Noemí En nombre de Noemí A todos los que están allí Del otro lado Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires Hemos llegado del viernes Mucho más fresco De lo que fue el lunes, martes Oh, está hermoso Ahora vamos a abrir un poquito la portita Para que querés el Estás abierto, un poquito más Ah, bueno, bueno, ¿eh? ¿Querés? Sí, sí Dale, dale, dale Vamos, eh Lo tenemos a Rubén hoy con nosotros A nuestro gran Microfonista Rubén Que fue uno de los primeros, ¿no? El primero El primero Quien nos puso el micrófono Por primera vez Vamos, pichones Ustedes pueden Hemos tenido unas cuantas madrugadas Juntas con Rubén Se fue descansar, Miguel 17 grados No, tenía un problema Ay Pensé que estaba cansado Y tenía que dormir un poco Parece que No sé bien qué dentista Lo atiende a esta hora 17 grados 17 grados Durante La mañana Buen tiempo 26 grados Hacia la tarde Algo parcialmente Va a ser agradable Y claro ¿Cómo no estará agradable? Si es viernes Se trata de mantener la rodilla en su 22 grados Para terminar la semana Cambió el presidente Llegamos al viernes Fin de año Cuando querés acordar Ya estamos votando el nuevo Esto es una... Nos tenemos que... Nos vamos a ver Antes del fin de año Y no sé ¿Por qué le agarra la locura A la gente? Nos podemos ver Durante el año también, ¿no? Te podés acordar, ¿no? Yo sí Te podés acordar